Hola a todos, es un gran placer para mí comunicarme con ustedes. Mi nombre es Diego Martín Saiz, desde Buenos Aires, Argentina. Soy practicante de American Kenpo Karate, y he tenido el honor y el privilegio de asistir al cuarto diplomado en IK, del maestro Roberto Armagro, de Quito, Ecuador. Quería señalar, así como los tres diplomados anteriores, en los que he tenido también el privilegio de asistir, ciertos tópicos que se han tocado, puntualmente dos de ellos, de los tantos que se han tocado, pero que son fundamentales para mí, en mi entender, que se tratan primero sobre la educación en Kenpo. Siendo practicante, lo vivo en carne propia, y sí, soy consciente de que no basta con practicar Kenpo, recibir enseñanza en Kenpo, sino que es necesario que al practicante de Kenpo se lo eduque en Kenpo, que se transmitan conocimientos, pero de una manera eficaz e eficiente. Asegurarnos, mejor dicho, que se aseguren quienes tienen la potestad, de privilegio de poder enseñar Kenpo, de que esa comunicación sea efectiva, que llegue al practicante, de una manera más abarcativa, no simplemente técnica, táctica particular, sino de una manera más general, que la comunicación sea buena. El otro tópico que me gusta tocar es el carácter del Kenpoista. Todos somos distintos. No hay un Kenpoista igual a otro. Como no hay un artista marcial a otro, en el arte marcial que fuere. Entonces, no podemos ser iguales aunque queramos. Y con base en eso, tenemos que percibir, tenemos que darnos cuenta de cuál es el carácter de cada uno, así como el carácter de quien tiene la facultad de transmitir los necesidades en Kenpo, para ponernos en la piel del otro, percibir cómo vive el Kenpo el otro, quien tenemos enfrente nuestro. Así como el otro puede percibir cuál es nuestro carácter, podemos entendernos y podemos educarnos en Kenpo de una manera mucho mejor, de una manera mucho más práctica, más contundente. Quería tocar también el tema de la violencia social que se vive hace muchos años, que es estrictamente creciente y omnipresente. Y el Kenpo ofrece ideas, ofrece conceptos, más allá de lo marcial, estrictamente marcial, ideas filosóficas que permiten enfrentar situaciones apremiantes, violentas, todo el tiempo, en cualquier ámbito, en cualquier lugar, de manera contundente, sin aplicar la violencia estricta, física, forzosa, sin no salir airosos, sin tener que hacerlo. Así que estoy, repito, muy orgulloso de haber participado del cuarto diplomado en Ike, del maestro Roberto Almagro, a quien le agradezco mucho, muchísimo, a mis compañeros del diplomado, y para todos aquellos que quieren practicar en el arte marcial y no se han decidido todavía, por cuál, porque les gustan muchos, cosa que a algunos de nosotros nos ha pasado, el American Kenpo es una muy linda opción, y se las recomiendo. Así que les mando un gran abrazo a todos, mucha suerte en lo que emprendan, y adelante, adelante con el aprendizaje, que es un camino permanente. ¡Gracias!